Yo estoy haciendo un taller para mostrar cómo usar las herramientas de la literatura gótica, del suspenso, del misterio, para contar historias literarias, para contar historias que hablen sobre las emociones humanas, sobre la historia de los países. Estoy muy impresionado por el nivel de la gente que ha venido y por la participación que tienen. Todos tienen proyectos, todos tienen historias, que algún día serán libros y es un privilegio haber puesto un ronito de arena para que esos libros se hagan. Hace que sientas que formas parte no solamente de tu país o del país en que vives, sino también de lo que se está haciendo en Nicaragua.